tránsito de peatones y ciclistas. Este es el puente de la amistad que uniría a los distritos de Miraflores y San Isidro y que beneficiaría a más de 2.600 ciclistas y peatones que a diario cruzan ambos distritos con la finalidad de disfrutar de la imponente vista del malecón de la Costa Verde, pero que ahora se han visto impedidos de hacerlo por la decisión del alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, de colocar dos rejas en ambas entradas del parque ecológico, las cuales cortan la continuidad de la ciclovía. La idea del puente era conectar el malecón de Miraflores con el de San Isidro, entonces no hay ninguna razón para interrumpirlo. Acá no existía la reja, esto era libre. El parque originalmente fue diseñado para que sea libre, como todos los parques que hay en Lima. Una situación que ahora obliga a las personas a transitar por la avenida del ejército. Algunos usuarios de bicicletas se ven obligados a invadir las veredas, poniendo en riesgo a los peatones. No tiene una ciclovía por aquí para poder andar. Ah, sí, necesitamos gente. Sí, siempre es difícil, muy complicado. Tengo que bajarme de la bici, esperar que me den paso, y si no meterme, es terrible. Otros, en cambio, prefieren arriesgarse y van por la pista, en medio de los vehículos. ¿Están peligrosos andar por la pista? La verdad que sí, es muy peligroso andar por acá, por la vía de ejército, sobre todo porque las pistas están rotas, por lo que he visto, y bueno, a veces los operativos de tráfico no agilizan el tránsito. Ante este serio problema, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, criticó la colocación de estas rejas, y pidió a su par, Augusto Cáceres de San Isidro, que las retire. Que es el puente de la Amistad, ya está terminado, y la idea es que este puente conecte los dos malecones de las dos comunas de San Isidro y Miraflores, pero no por la parte de afuera, sino por la parte segura, por la parte justamente de los malecones pasando por el parque ecológico. Agregó que la ciclovía que San Isidro pretende construir en medio de la verma central de la avenida del ejército, como alternativa a la que está dentro del parque ecológico, carece de autorización y no es viable técnicamente. No hay autorización de la Municipalidad de Lima. Ayer en la noche he hablado con el alcalde de San Isidro, le he explicado esto, que a mi parecer es un riesgo, lo que le he dicho también es que voy a verlo hoy en la mañana cuando termine esta actividad con los técnicos. Por su parte, el alcalde de Miraflores, Luis Molina, explicó que en los expedientes técnicos del proyecto, que tuvo un costo de nueve millones de soles, no se consideró la colocación de ninguna reja. En los expedientes técnicos de ambos proyectos, no dicen que hay que poner una reja. Él ha puesto la reja con el fin de impedir el paso de los ciclistas. Nosotros, los miraflorinos, tratamos de evitar el cruce por la avenida del ejército, sea peatonal o ciclísticamente, atravesar la bajada de San Martín. ¿Qué sentido tendría que hacer un puente cuando vamos a hacer lo mismo? O sea, hemos botado la plata al mar, o sea, los nueve millones. Otro de los que se mostró en contra fue el exalcalde de San Isidro, Manuel Velarde, uno de los gestores de este proyecto. Él, al igual que vecinos de San Isidro, denunció intereses ocultos de parte de su sucesor, Augusto Cáceres. Hay muchos rumores, ¿no?, que el alcalde no quiere que cruce gente por el puente que hemos construido con Miraflores, el Puente de la Amistad, hacia los malecones porque él vive ahí. Entonces, él no quiere que haya gente circulando por las inmediaciones de su barrio. Nos comunicamos con la municipalidad de San Isidro para conversar con el alcalde Augusto Cáceres. Sin embargo, nos respondieron que no brindarían declaraciones. Este es un atentado contra el libre tránsito porque ese señor alcalde Cáceres es un espacio público que le pertenece a todos. Estaremos muy pendientes con lo que ocurra en este tema. Las piernas de una niña de dos años quedaron atrapadas.